Hola, hoy vamos a ver cómo el trigo sirve para espesar diferentes comidas en la cocina. Vamos a empezar por el trigo sancochado y se cueste unos 20 minutos. Bueno, ya pasaron los 20 minutos, ahora lo vamos a moler. Y aquí ya tenemos listo el trigo sancochado. Como yo les decía, sirve para hacer poroto con trigo sancochado, eso se usaba en mi casa cuando yo era pequeña. Y acá tenemos catutos, que se hace exactamente igual que trigo sancochado. La diferencia es que este trigo hay que cocerlo bien, hay que darle su cocción que corresponde. Los catutos reemplazan al pan cuando no quedaba pan en el desayuno. Y te lo puedes comer con miel, te lo puedes comer con mermelada, o con ají de color, con mantequilla, con lo que tú quieras. Porque no tienen sabor. Bueno, ahora vamos a hacer trigo partido. Es bien fácil, porque uno primero limpia el trigo, le saca todas las basuritas que trae y se coloca en el molino. Bueno, acá tenemos el trigo partido que hicimos recién. Y en este otro pocillo, tenemos el soplillo. Si ustedes ven, se nota la diferencia. El soplillo queda como más granadito. Y no tiene el color harina como tiene el trigo partido. Sirve para espesar cazuelas, sopas, caldos. Bueno, vamos a preparar la cazuela de gallina de campo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que la olla hierva. Cuando pegue el hirvón, nosotros le colocamos la carne con el ajo y con la sal. Bueno, ahora ya está listo. Lleva el tiempo de cocción el pollo y vamos a ponerle los ingredientes que faltan. La verdura se la vamos a poner cuando falte muy poco para la terminación. Y por último le vamos a poner el soplillo. ¡Suscríbete al canal!